Seguimos con el atletismo y seguimos con la rama femenina porque también ha competido en el día de hoy Ailén Armada en lanzamiento de dios. La jovencita de solo 18 años tuvo su lanzamiento, ahí la vemos en la jaula, con una marca de 49'54. A dos metros quedó para meterse en la final. Ailén no pudo, lamentablemente, ella estudia profesorado de educación física y había marcado algunos metros más en el campeonato de Mar del Plata.